¡Uh! Partí un poco como tú ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! Partí un poco como tú ¡Uh! ¡Uh! Perdón, ya coge otro avión Aquí no vuelvo No quiero otra recepción Tanto que te daba este campeón Cuando te necesitaba Este es tu peor versión Sorry, baby Hace rato Que yo te vi Tocar ese gato Una loba como yo No está pa' novato Una loba como yo No está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande Y por eso estás Con una igualita que tú ¡Uh! 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 Esto lo hago música Perdón que te salpiqué Me dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta Y la deuda naciendo Que creíste que me heriste Y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran Las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Claramente Claramente Es igualita que tú ¡Uh! ¡Uh! Pa' tipos como tú ¡Uh! ¡Uh! A ti te quedé grande Y por eso estás Con una igualita que tú ¡Uh! 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 Enamóralo Yo ya un paso Por acá no vuelvas me caso Cero rencor bebé Yo te deseo que Te vaya bien con mi supuesto retraso No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Vas acelerado dale despacio ¡Uh! Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también ¿Potas por dónde me ven? Aquí me siento en rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella Que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una lava como yo no es nada Pa' ti por como tú Pa' ti por como tú Pa' ti te quedé grande Y por eso estás Con una igualita que tú Ah, ah, ah A ti te quedé grande Y por eso estás Con una igualita que tú Ah, ah, ah Ya está, chao Tienes unском Y por eso estás Há. Gracias.